Continuamos a esta hora con más información actual. Los hospitales nacionales pagaron la deuda con proveedores, sin embargo, el abastecimiento de medicinas y la atención a pacientes aún es precaria. Como parte de las medidas para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad que la cartera de salud tuviera en condiciones óptimas a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, Finanzas le transfirió alrededor de 70 millones de quetzales a cada centro asistencial para el pago de la deuda. Sin embargo, las condiciones de los centros asistenciales no han variado mucho. En medicamentos estamos en 72, 73 por ciento. Estamos hablando de los medicamentos que están en el Bres, pero incluso medicamentos para abastecimiento durante un mes estamos por arriba del 65 por ciento. Un 80 por ciento en medicamentos y 85 en médico quirúrgico, pero siempre haciéndole la observación que si tenemos 20 medicamentos en cero. El ministro por su lado indicó. Los productos se gastan, se utilizan muy rápidamente, hay algunos que duran una semana, digamos, y a la semana pues ya hay que adquirirlos de nuevo. La nueva ley de contrataciones del Estado nos limita en algunas compras y eso también es un problema que tenemos que superar. Expertos analizaron el tema. Al utilizarse para pagar deuda de rastro los recursos asignados para este año, lo que vamos a tener, y eso se vislumbra, para el mes, más o menos para dentro de uno o dos meses, es nuevamente una crisis. Mientras tanto, la cartera asegura que han enviado el informe de la situación de los hospitales a la Procuraduría de Derechos Humanos. Telediario, Información Actual.